Estamos en la playa porque hemos venido y vamos a esta gente, como siempre, cada año, pues aquí está el casino de juego de La Brita. La señora Mercedita, Antonia, Pepe, Ramón, Ramón que tiene este año, se ha puesto las gafas y no las quita ni para comer. La señora Carmen y aquí la señora Isabel, la señora Isabel, que están liados aquí, hombre, la Pepi también está aquí, que acaba de llegar la Pepi. No, fue allá, sin la verbena. ¿Qué pasa Pepi, qué te cuentas? Está tu hijo aquí, ¿no? Sí, hay gente aquí anoche. Está tu hijo. Bueno, aquí hay un chiringuito, o sea, hay un circuito para hacer carrera con pedales, cochecitos con pedales. Aquí van dos muchachos que no corren demasiado. Venga, dale a esos pedales, hombre, tienes que adelantar a tu compañero. Y ya mismo parece que va a empezar lo de la espuma. Ahí tienen el cañón ese de la espuma ya preparado. ¿Qué es lo que quiero grabar? Y aquí está el chiringuito campano. Y por allí está, pues, la playa, bastante llena de gente hoy. Y este es el paseo. Y aquí los muchachos que van dándole caña a los cochecitos estos de pedales, sin que les moleste nadie. Van a dar un par de vueltas. Venga, dale, muchachos, dale caña ahí. Comienza la espuma. ¡Oh, y los muchachos se van a poner de espuma hasta arriba! ¡Mucha espuma! ¡Mucha espuma! ¡Mucha espuma! ¡Oh, y los muchachos se van a poner de espuma! ¡Oh, y los muchachos se van a poner de espuma aquí para que todas las niñas disfruten! ¡Oh, y los muchachos se van a poner de espuma aquí para que todas las niñas disfruten! ¡Oh, y los muchachos se van a poner de espuma aquí para que todas las niñas disfruten! ¡Mucha espuma! 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 ¡Gracias!